Muy buenas a todos desde HarnubisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo vídeo de Rhyme Hace mucho que no subí un capítulo Porque lo dejé bastante de lado, pero vamos a Continuar la historia porque la verdad es que es un juego Que me estaba gustando bastante Bueno, terminamos de subir aquí De activar todo esto, hay que bajar Imagino, así que vamos a ver Cómo lo hacemos, despacito A ver Por aquí me puedo... Vale, perfecto Hay que ir por la derecha No, me voy a soltar Ahí, vale Vale, perfecto Vamos a tirarnos Y nuestro compañero Estaba por aquí, el zorrito No sé exactamente Dónde está Estaba oyendo por ahí Le voy a decir ladrar, pero realmente no sería ladrar Ahí está Vaya por Dios Le va a dar al X y se ha hecho una voltereta en el aire Vale, pues Habrá que seguir bajando Oh, esto está muy alto Vamos a bajar, ¿no? Bueno, no sé si está aquí Porque a lo mejor hay que salir por aquí Porque, a ver, está por debajo No, no aparece Vale Vamos a salir por aquí A ver Me voy a agarrar Adiós Me voy a equivocar de botón Vale Uy, puedo romper huevos Vale Vamos a ver si Le encontramos Porque digo yo que ahora nos tendrá que ir un poquito hacia donde ir Porque ahora mismo estoy hiper perdido Y no sé qué más tengo que hacer Imagino que será activar las demás torres, ¿no? Que había unas cuantas No sé si las active todas Me parece que no A ver Ya os digo Hace tiempo que no juego Desde el último capítulo que grabé Y Y Estoy un poco perdido, la verdad Pero bueno Sé que había que activar varias torres Varias torres, perdón Y que No sé si las llegué a activar todas Me parece que no Vale Aquí No hay nada Vale Vamos a irnos A ver Vamos a buscar la siguiente torre Que de hecho Las torres se veían bastante claras Es decir Se veía Como una luz Que iba hacia ellas Pero lo que pasa es que no veo ninguna Si no amadas Vamos a la torre grande Esta ya está A ver si Y fuera A ver Estaba viendo Cómo se sprintaba Porque no acuerdo Cómo se sprintaba Pero no No me acuerdo O sea No consigo Mira que estoy probando todos los botones Pero no le doy El triángulo es lo de cantar Vamos a ir O iba a decir para allá Pero claro Está el agua en medio Y probablemente Necesita activar algo Para que se haga Como una especie de De puente O lo que sea Hostia Me ha matado tú Vale Ya sabemos que Más o menos El límite de altura Que podemos llegar a saltar A ver Vale Es posible que no se pueda correr En este juego O sea Es decir Más de lo que está corriendo Ahora mismo Pero me suena Que sí que se podía Sprintar Un cerdo Este cerdo Me recuerda a mi primo Tío Es broma Es broma Vale No me suena Haber venido por aquí La verdad A lo mejor Tengo que utilizar El cerdo Para que me rompa Todo esto Puede ser Vamos a usarlo Venga Sube las escaleras Tiene pinta Porque yo eso No lo puedo romper Me cazó el agujero Perfecto Perfecto A ver ¿Qué hace? ¿Dónde está? Vale Me ha abierto esto Vale Pues parece que este es el camino Que tenemos que continuar Es otra de las torres Que tenemos que Como activar Vamos a ver esto ¿Qué hace? Vale Lo cogemos Lo ponemos Ah vale Un ascensor Perfecto Ah Tenemos que coger otro Vale ¿Qué ha salido? Ah no Vale no Pues es este Pensaba que Que había salido antes otro No sé por qué Joder En serio tío No me lo puedo creer Que me he quedado Atascado tío Vaya Casi Eh A ver Venga Vamos a saltar No te agarras Aquí si no En serio tío Venga No me hagas Ah me hace ir por aquí tío No Vale No sé si se quitará Si se quita Ahí va Que se puede lanzar Tú Ah si hay otra Ahora Porque antes No había otra Ah ya sé lo que hay que hacer Vale 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 De gracia Pero llega Vale Me tengo que acercar un poquito más Parece ser Venga Cógela A ver Si Menos mal Ahora cogemos esta Que ha salido antes ¿No ves? Ya decía yo que me sonaba que había salido otra Y ya está Ya estamos ahí Perfecto Venga que suba todo Eh Ha desaparecido ¿Qué dices? Que me puedo escalar directamente Pensaba que había que coger la otra Pero no entiendo por qué ha desaparecido Pero bueno Da igual Vale Se abrirá la puerta esta Supongo ¿No? Exacto Y esto me lleva Vale Por aquí Vale Estoy escuchando al zorro Lo estoy escuchando Ahí está Mírale Vale Perfecto Vamos a seguirle A nuestro nuevo Mejor amigo Por aquí Vale Eh Digo yo que habrá venido por aquí ¿No? Vale Pues A ver Vamos a primero observar un poquito Esta nueva Esta planta Vale Ahí tenemos otro círculo Vamos a ir a por ese primero A ver qué pasa si lo cojo A ver si pasa algo De hecho no creo que pase nada Vaya por dios Suéltate Ahí ¿Puedo coger otro? Ah Vale Pero se cae El otro se desaparece Vale No No te caigas Uf Vale Eh Digo yo que habrá que poner este aquí ¿No? Se me ha activado esto Y este Aquí ¿Y ahora qué hago? Cojo este Vale Creo que sé lo que hay que hacer Vamos a poner ahora este Y los malditos puzzles estos Aquí Ahí estamos Vamos a llevar la pelotita Hasta ahí arriba Y ahora activamos otra vez el otro Ponen la otra pelotita Espero que no se mueva sola Y se caiga o algo Sería una putada la verdad Vale Ahora hay que cogerla esta Y ponerla ahí Imagino eh Para activar eso Que no sé para qué servirá activar eso Pero digo yo que servirá para Que me den otra pelotita Supongo No sé Ahora lo veremos Venga A ver compañero Vale Digo ahora encima no puedo subir ese escaloncito ¿Sabes? Vale Se me ha activado eso Pues ahora digo yo Que será coger la pelotita Y ponerla aquí Para Como ya puedo subir ¿No? Ahí Y digo yo Que ya está Madre mía eh Guau Que bien hecho este puzzle Que rápido Tampoco era muy Complicado Pero Vale Ahora tendré que gritar por aquí O esto es un Esto era un puzzle Me parece ¿No? Como se activaba ¿Tengo que traer otra pelotita aquí? ¿O qué? No ¿No? ¿Esto cómo se hacía tío? ¿Qué había que hacer tío? ¿Hay que traer otra pelota o qué? No No me acuerdo Cómo se activaba eso ¿La otra pelota ha desaparecido? Ah no Está ahí arriba Eh Vale No entiendo No me deja interactuar con esto Esto se supone que era como para hacerlo del puzzle ¿No? Este de No sé No me deja Qué extraño ¿Puedo subir a algún sitio? ¿Puedo hacer algo más? No A ver Espérate Porque había otro camino Vamos a mirar a ver el otro camino Que hay que hacer Que por donde iba Antes de desesperarnos completamente Porque por aquí se podía ir Me parece ¿Habéis visto un camino? ¿O no? A lo mejor por el otro lado O sea He visto un camino Que está justo debajo De la plataforma En la que estaba antes Pero No sé Me parece que es el que estaba antes A ver Esto me Abre esto Y Esto a lo mejor Lo puedo quitar A ver Vamos a probar si lo quito A ver qué pasa A lo mejor no me puedo subir tan arriba De todas formas Porque no está como Blanqui Como blanco el borde Y no me deja No se va a enganchar Mira Vale pues A ver qué hacemos Porque esta pelota No la puedo quitar Y no puedo subir Con una pelota por aquí Porque se me O sea no puedo saltar Vamos Pero no entiendo No me deja Interactuar Y esto ¿Y esto para qué sirve? Es que no puedo hacer nada O sea Estoy tocando todos los botones Y no me deja hacer absolutamente nada No entiendo A lo mejor ya tengo que bajar Y ya está Pero es que no O sea Tendría que ser aquí ¿No? No sé A ver Vamos a mirar Si puedo saltar por aquí No Yo decía esa pasarela Aquí abajo En plan que a lo mejor hay algo Pero no tiene pinta Pues vamos abajo Y vamos a intentar ir al sitio grande Que está ahí al fondo A ver si esto hace algo Pero es que no tiene mucho sentido Que tenga que volver atrás El zorro de hecho Estaba por aquí O sea me estaba guiando aquí Por aquí si me tiro me mato ¿No? Tiene toda la pinta del mundo Vale A ver Vale ¡Odiós! ¿Qué hago aquí? No quiere saltar aquí Por nada Espero que tenga salida No tiene salida tío Me tengo que tirar Tengo que morir Me voy a tirar Dime que me sacas en otro sitio Que no sea No tío No Me saca todo el rato del mismo sitio Estoy perdidísimo Que por aquí no se puede O sea no hay salida tío Que me he caído sin querer Ah por aquí si que hay salida Buah menos mal Menos mal que lo No lo había visto eh Menos mal A ver Tiene lógica que tenga salida ¿No? Pues si te pasa lo que te Lo que me ha pasado a mi Pues poder salir ¿No? A ver Sube Pero por donde No me acuerdo por donde he venido tío Es que O sea no me deja ir a otro sitio O sea tiene que ser aquí Si o si Tiene que ser aquí Si o si Entonces hay que hacer aquí algo más El que A ver Y si ponemos esto Y lo cambiamos de sitio En plan por curiosidad Este que hacía No me acuerdo Ese subía eso Pero eso ahora mismo Me da absolutamente igual Este que hacía Ese bajaba eso ¿No? A ver Y este Me bajaba la plataforma esa me parece Efectivamente Me bajaba esa plataforma Es que me da la sensación De que tengo que llevar una pelotita Al otro lado Pero es que no tengo ni idea De como hacerlo Y tampoco seguro De que tenga que hacer eso Es decir No se que tengo que hacer Estoy muy perdido ahora mismo Y yo antes diciendo Que fácil era este puzzle No se que A ver O sea es que es interactuar con esto Pero no me deja O sea Ya está Esto en teoría Vale chicos Ya está O sea absurdísimo No me Antes no me lo cogía Y he tenido que reiniciar la play Para que me lo coja Y estando en el cuadrado Ya está O sea es lo que Hacían todas las demás Pero que antes No sé por qué motivo No me No me dejaba hacerlo O sea es súper absurdo Pero bueno Un pequeño bug en el juego este Así que no pasa nada Vale A ver Nada Me he equivocado botón Al cuadrado Perfecto Vale Vale parece que ya puedo saltar Por aquí A ver Salta compañero Vale Vale ahora Era por el otro lado Dime que no tío No yo creo que es para bajarme ¿No? Sí Es para bajarme Perfecto Y la llave Inglesa esta ¿Para qué servía tío? No me acuerdo Vamos a ver ¿Dónde estaba? Era para Vale Hay que ir para allá Imagino Y aquí hay una llave Ah mira Te dice que aquí Es para tener una de esas llaves Pues ni me había fijado La verdad A ver ¿Dónde había que llevar esta? Mira ahí está el pavo Con el zorro tío Siempre se me olvida El nombre del pavo del juego tío O sea El nombre del juego En el que sale este chico El de la capa roja De ahí del fondo Este Vale Tenemos una aquí Mira es que está ahí arriba tío Y me falta Otra llave Otra llave Digo llave inglesa Pero o sea Sé que no es una llave inglesa ¿Y cómo pretende que suba por ahí? O sea Sé que el objetivo Es acabar subiendo por ahí Ah que está la otra ahí ¿Podré nadar? ¿En serio no sabes nadar compañero? Pero si ¿Cómo que no? Si me he tirado ¿Qué decía yo? Digo ¿Cómo que no sabes nadar? Vale Perfecto Pues ya está Pensaba que la segunda Iba a ser de hacer algo como Con la primera Pero no La segunda te la dejan fácil Vale Siguen aquí estos dos Me imagino que cuando Se abra una escalera Que sea para subir por aquí Hacia donde están ellos Mira ya han desaparecido Míralo Vale Pues Uff Oye El de la derecha soy yo Y el de la izquierda ¿Quién es? Uh La capa Porque está blanca Y la corona también A lo mejor tiene algún tipo de poder O algo Ah mira ya voy aquí Que bien Buah tío Es que me encanta el tipo de De dibujo de este juego ¿Os imagináis que me caigo o muero Y no puedo Tengo que empezar de cero o algo así? En plan Por tonto Por caerte en una línea recta Que en realidad es más complicado Que me parece Porque tengo que O sea Como la cámara se mueve un poco Tengo que ir cambiando el joystick Pero vamos que O sea Más complicado Que no es nada complicado ¿Sabéis? Vale La música es preciosa Vale Vamos a gritar a esto ¡Ja! Perfecto Imagino que el final del juego Será hablar con el de la capucha roja Y todo eso Y el zorro me explicarán ¿Qué hace? Y todo ¿Qué coño hago aquí? No hay nada ¿Por aquí? A ver Vale Puedo subir por aquí Pero es que la escalera no tiene Ah vale Que puedo escalar Vale 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 Pues vamos a escalar Y para donde tiro Y para donde tiro A la enredadera Perfecto Estoy ciego No la había visto Me acerco Y saltamos Perfecto Venga Vamos a continuar No sé si yo Si quedará mucho de juego La verdad Porque el juego No es muy largo Así que a lo mejor Lo terminamos en este capítulo Aunque sea un poco Un capítulo largo Vale Vamos Vamos Vale Perfecto Estamos ya arriba Y creo que hay que ir para atrás Porque había algo para saltar Si Bueno Se puede Ir sin saltar Vale Ya tenemos las típicas Que esto es el sol ¿Tú? Madre Que rayada Chaval Ah Mía Está al fondo Hay que hacer algo Con esto Buah Esto va a ser una rayada Que de la leche Yo creo A ver Vamos a mirar Que por aquí Está ya el fondo Le veo Le veo Esa capa roja Tan característica Que hay que hacer Tío O sea Esto no lo puedo mover Ni nada No ¿Y qué tengo que hacer con esto? Adelantar Ah Mira Ah no Se está moviendo el puente Pero no Se ha puesto Esto aquí Porque se ha iluminado Eso A ver Si lo pongo delante Se ilumina Vale Y el otro Se ilumina ¿Hay algún momento En el que se iluminen Los dos? O va de uno en uno No Mira Aquí se ilumina también ¿Y qué tengo que hacer? ¿Puedo pasar por él O algo? Uf Que fallada A ver Vamos a seguir girando A ver qué pasa Para Para descartar cosas Y yo qué sé Poco a poco Se ilumina Solo se ilumina Cuando estás cerca De la caja ¿No? Me parece Oh Aquí también ¿Y qué pasa? Tío No entiendo Y el otro Porque no se ilumina Es decir No puedo hacer nada Con estas cajas O sea Imagino que pesará mucho Y tal ¿No? Pero yo qué sé A ver Vamos a seguir Moviendo esto A ver A ver No sé Aquí Aquí Dios ¿Qué hay que hacer? Tío No sé ¿Qué hay que hacer? Tío ¿Qué hay que hacer? Se cambian un poco ¿No? Es decir Ahora Antes no vibraba aquí Ahí O sea Pero no No entiendo Qué hay que hacer A lo mejor hay que hacer Algo con esto ¿Qué hay que hacer con esto de aquí? No sé ¿Y este pajarro que quiere, tío? Anda La noche La noche Que se lo tiene que subirme al otro para... Madre mía Sí que hay el de la capa Vamos para allá Vamos para allá Se ha creado el puente Bueno, era muy absurdo en realidad Pero bueno, también hay que averiguar que hay que hacer eso Por muy absurdo que sea Vale Vamos corriendo El de la capa No sé si se irá O ya hablaremos con él O lo que sea Me imagino que no Que eso será el final del juego Y todavía me quedo un rato para el final del juego Porque Me imagino que me harán explorar todo esto O parte de esto Ahora se pirará Y se pondrán del poblado, ¿no? Mirad Como siempre Pues nada Vamos a seguirle Y ha desaparecido ya Vale Vamos a continuar Estoy yendo como muy directo, ¿no? Pero bueno No creo que haya nada que hacer por aquí O sea Creo que no hay nada, de hecho Bueno, tú ¿Qué es esto? ¿Qué narices, tío? ¡Guau! ¡Qué rayada, tú! Vale Izquierda hay algo o no Vale Pues vamos por la derecha Vale Oye, no sé si se está cerrando esto O me lo he imaginado yo Pues sí, me lo he imaginado yo Vale A ver esto qué hace Hostia Qué susto, tú Aquí hay algo Una llama de estas A ver Y ya está Tanto para Encender una llama Vale Pues Volvamos atrás Que aquí hay nada más No parece que haya nada más A lo mejor luego tengo que volver por aquí A ver Vamos a ir por este lado mismo Y vamos a empezar a explorar un poquito por aquí A ver Vale Pues esto tendría que hacer lo mismo, ¿no? Tendré que ir encendiendo varias llamas, supongo Varias antorchas De hecho aquí hay un caminito O simplemente es Ir por aquí y ya está, ¿sabes? No creo que haya Me parecía que lo de las antorchas no había que hacer mucho, la verdad O sea, que no era importante Creo, ¿eh? No, a lo mejor ahora es lo más importante del juego Y ya estoy llenando parda, pero bueno Vale Vale, ahora revienta Perfecto Y Vamos a salir Hemos salido por el otro extremo Y el viento sale de aquí Vale Vamos para allá O sea, el viento me vea por aquí Ajá Vale A ver Vale, que son escaleras Vale, perfecto Están todas encendidas Y como digo, no sé si al final eso sirve para algo, ¿no? Yo creo que no Pero bueno Por la derecha Vamos Uh, ahí hay Uh, está ahí el de la capa Vale Eh A ver Esto ya empieza a complicarse un poco, ¿no? Hay que averiguar por qué camino hay que ir, supongo No todos los caminos irán al mismo ¿Por qué canta ahora? Grita, coño Como has gritado antes Vale Eh Vamos a ver un poquito por aquí Yo creo que hay que ir por aquí detrás No hace nada, tío O sea, se ilumina cuando me acerco y ya está A lo mejor es el camino que hay que seguir En plan, seguir estas cosas Puede ser, ¿eh? Por aquí ¿Se ha iluminado esa? Sí Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Que hay que seguir el cap... Eh, desaparecer de la capa Estaba aquí y ya no está Como siempre Uh, que me caigo Uh, que me caigo Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí, ¿vale? Por aquí Eh, me imagino que ya estaremos muy cerca del final Espero que el siguiente capítulo no dure dos minutos Pero bueno, chicos Espero que os esté gustando muchísimo el juego Si es así, manita arriba, like Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós